Acción 97.9, informa las noticias más importantes que necesitas saber ahora. Saludos amigos, aquí Víctor Poe junto a Suheili Santiago con las informaciones más importantes a esta hora. Las consecuencias de la búsqueda de Mar-a-Lago han hecho que los funcionarios federales emitan una advertencia. Dicen que desde que los agentes ingresaron a la casa de Donald Trump en el condado de Palm Beach hace una semana, ha habido más amenazas en línea para las fuerzas del orden y los funcionarios del gobierno asociados con la búsqueda, algunas de las amenazas incluyen información de identificación personal como domicilios y la identificación de miembros de la familia. CBS News también advierte que las elecciones de mitad de periodo podrían ser un punto de inflamación adicional para que las amenazas se intensifiquen. El gobernador Ron DeSantis estuvo ayer en Arizona y Nuevo México para reunirse con los candidatos republicanos al Senado y al gobernador. En Phoenix habló en un mitin para el candidato a gobernador Carrie Lake y el candidato al Senado Blake Masters. DeSantis se atribuyó el mérito de liderar a la nación en cómo manejar el COVID y criticó el manejo del virus por parte del presidente Biden. El presidente Joe Biden firmará mañana la ley de reducción de la inflación. Los demócratas impulsaron el proyecto de ley a través de la Cámara de Representantes a fines de la semana pasada, pocos días después de que fuera aprobado por poco en el Senado. En noticias internacionales, los líderes de Rusia y Corea del Norte están discutiendo la formación de lazos más estrechos para protegerse contra lo que llaman fuerzas militares hostiles, un término que Corea del Norte usa para describir a Estados Unidos y sus aliados. El presidente ruso Vladimir Putin y el líder de Corea del Norte Kim Jong-un intercambiaron cartas en las que Putin dijo que una unión entre Rusia y Corea del Norte ayudaría a fortalecer la seguridad y la estabilidad de la península coreana. Y continúa este lunes el juicio civil federal por las imágenes tomadas en la escena del accidente del helicóptero de Kobe Bryant con un ex capitán del departamento de bomberos siendo llamado al estrado. El capitán retirado está acusado de tomar fotos que no tenían ningún propósito comercial legítimo. El abogado dice que su cliente estaba simplemente obedeciendo órdenes cuando tomó las fotos. Vanessa Bryant junto con Chris Chester, quien perdió a su esposa y a su hija de 13 años en el accidente, están demandando por negligencia e invasión de la privacidad sobre las fotos. Kobe Bryant, su hija de 13 años y otras 7 personas, murieron en el accidente en enero del 2020. Y en Noticias en el Mundo del Entretenimiento, regresamos con los estrenos musicales de esta semana con dos grandes sencillos. El primero es la colaboración entre Anita y Maluma en el tema El que Espera y el segundo es la nueva colaboración entre Paulo Londra y Ed Sheeran, ambos cantando el tema Noche de Novela. Permanece en sintonía con La Primera en Noticias, Acción. Les acompañamos Sujeli Santiago y Víctor Pó.